FIRA Informativo. Este podcast es presentado por la Subdirección de Comunicación Institucional. Hemos venido recabando la opinión y comentarios de diferentes titulares de instituciones financieras, organizaciones y especialistas del sector agroalimentario sobre los retos, expectativas y oportunidades del campo en nuestro país. Y hoy con este mismo tema me complace darle la bienvenida a FIRA Informativo a nuestro director general, el doctor Rafael Gamboa González, quien tiene sin duda para los que elaboramos en la institución la opinión más importante y representativa de lo que acontece en el sector, pero sobre todo del papel de FIRA en el ámbito de desarrollo del campo mexicano. Doctor Gamboa, bienvenido a este espacio de comunicación institucional. Muchas gracias Cecilia. Buenos días a todos. Doctor, pues como lo comentábamos, hemos escuchado ya la opinión de la titular de la FAO en México, del ingeniero Esquer de la Asociación de Bancos de México y de la misma Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, la ANFE, en relación a los retos y oportunidades del sector. En ese sentido, ¿cuáles considera usted que son los principales retos y oportunidades que tiene FIRA este año para contribuir al desarrollo del sector rural del país? FIRA cumple 60 años de ser una institución que ha marcado rumbo, que es un pilar de credibilidad y de certidumbre, de honradez en el medio. Y es importante que todos sepamos que así se nos percibe y que el trabajo que hacemos día a día es el que refuerza esta percepción y el que tenemos que cuidar porque hay un prestigio de por medio. FIRA llega a este momento con retos importantes. El principal es migrar de una operación apoyada en un financiamiento preferencial que se tenía con el Banco de México, que el Congreso de la Unión determinó que se acababa el año anterior. Y por tanto, ahora FIRA va a tener que ajustar el precio de sus servicios de tal forma que podamos seguir brindando los mismos servicios con la misma calidad o mejor hacia adelante, pero ya sin el apoyo de este costo preferencial. Por lo tanto, va a ser más importante el reforzar el servicio, principalmente a las empresas pequeñas, medianas que atendamos, a los productores que estemos atendiendo y sobre todo reconocer que trabajamos con los intermediarios financieros y que nuestros servicios tienen que estar adecuados. Y es importantísimo que todo el personal de FIRA asuma que debemos de trabajar en ese sentido, pues muy fuerte y muy claros en que debemos de hacer mucho más con los recursos que tenemos porque el presidente nos ha establecido una meta muy clara de crecimiento del financiamiento, del 11% de crecimiento anual y por tanto es un reto muy complicado que requiere la concentración y el foco de todos los que elaboramos en FIRA. ¿Cuáles serían además las principales estrategias que visualiza para poder lograr este compromiso que ahora tenemos? Yo creo que lo principal es tener mucho enfoque, saber que vamos a tener que llegar a aquellas empresas que no tienen financiamiento para ir generando un mayor número de acreditados nuevos en el medio. En segundo lugar, con aquellos que ya tenemos como acreditados, reforzar la relación y tratar de hacer que su apetito por crédito se mejore. Para ello necesitamos contar con los servicios que FIRA ha venido dando de mejor manera, de una manera más eficiente, que se traduzca realmente en financiamiento para poder cumplir con ese reto. Entonces yo te diría, enfoque que va en las empresas a las que queremos atender, enfoque en cuanto a que los servicios que damos reflejen en un incremento de financiamiento y enfoque en que al final tenemos que ver resultados en lo que hacemos. Doctor, ¿hay un impacto especial que tengan el par de reformas, en este caso la reforma financiera y la del campo, en la operación de FIRA? Sí, desde luego tiene mucho impacto porque la reforma financiera a los bancos de desarrollo le permite operar de una manera más flexible su mandato de preservación del capital, es decir, evitar que el patrimonio disminuya en términos reales, pero diferido en el tiempo, de tal manera que podamos hacer una transición hacia un estadio ya claramente sostenible, que es muy importante ese tiempo para poder seguir dando buenos servicios en condiciones razonables y seguir contribuyendo a que los acreditados tengan buenas condiciones de financiamiento. Muy bien, y por último doctor, ¿qué esperaría la Dirección General de la Institución respecto al desempeño del personal de FIRA para este año? Pues primero que nada, pues su dedicación, su atención, el que valoren que trabajan en una gran institución, que las instituciones se hacen desde luego con la gente, con el trabajo de día a día del personal, que las instituciones requieren renovarse y que en ese sentido es importante y debe ser muy bienvenido el que tengamos retos distintos que atender y que la institución tiene que adaptarse a esos cambios y poder estar en condiciones de asumirlos, de enfrentarlos y de satisfacerlos. Muy bien, pues siempre es fundamental conocer en voz de nuestro Director General los retos que enmarcan nuestro trabajo diario aquí en la institución. Doctor, muchas gracias por sus comentarios. Al contrario, gracias a ti Cecilia. Buenos días a todos al trabajar. Muchas gracias. Y como cada lunes les invitamos a que sean parte de los contenidos de nuestro podcast informativo, haciéndonos llegar a la cuenta sci.fira.gov.mx, sus sugerencias y comentarios. Les invitamos también a que desde sus hogares accedan al canal de FIRA en YouTube y a que compartan igualmente información importante que ahí encontrarán. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó FIRA Informativo